Revista Rosa Cruz, año 1, tomo 4 La Fraternidad Rosa Cruz La Fraternidad Rosa Cruz es un movimiento para la difusión de una enseñanza definida, lógica y continuada concerniente al origen, evolución y desarrollo futuro del mundo y del hombre que demuestra a la vez los aspectos espirituales y científicos. No busca el proselitismo, sino más bien el de hacer de las enseñanzas cristianas un factor viviente en la tierra, animando a los hombres a permanecer en sus iglesias, dándole explicaciones que el tiempo ha obscurecido. Y a aquellos que han cortado toda relación con las iglesias, les ofrece un anclaje temporal hasta el momento en que despierten a una comprensión más profunda del poder del perfeccionamiento y de la inefable belleza de las enseñanzas filosófico cristianas. La evolución La evolución o transformación de todo es un hecho reconocido hoy por la ciencia oficial. Los ocultistas conocen esta ley desde remotas edades. La ciencia oculta es verdaderamente la única ciencia positiva como puede comprobarlo cualquiera que se dedica a estudiar sus profundas doctrinas. La ciencia oculta no es ni tiene que ver con la vulgar actividad de charlatanes sin conciencia que engañan al público con supuestas facultades de adivinos, entre comillas. La ciencia oculta es la ciencia de las ciencias. Para el ocultista llega una época en que su conciencia abarca un radio de acción extraordinario, alcanzando a comprender el porqué y la razón de ser de las cosas que le rodean. Él llega a poseer la llave secreta que todo lo encierra. Los llamados misterios no son más que leyes desconocidas, pero que una vez conocidas dejan de ser misterios para convertirse en realidades tangibles para el ocultista. En la naturaleza todo es vibración y lo relativamente estable se conserva por el ritmo. Ritmo y vibración son las dos potencias más asombrosas que existen por la acción omnipotente del logos creador. Desde el más pequeño de los átomos hasta el más grande de los astros existe, vive y se transforma por la acción de estas dos poderosas fuerzas. La evolución que se observa en todo lo existente obedece al poder de la esencia divina o espiritual que en todo radica por génesis. Abro paréntesis, por el poder creador activo que en todo actúa. Cierro paréntesis. Esa potencia o energía radiante se manifiesta en diferentes planos o estados según la intensidad de sus vibraciones. En el mundo físico como cuerpos. Abro paréntesis, formas. Cierro paréntesis. Y luego en estados cada vez más sutiles como potencias vitales, deseos, mente concreta, mente superior, conciencia, subconciencia, etcétera, etcétera. Por lo anteriormente expuesto parece que los estados más finos fueran producto de la materia, pero un ligero análisis nos probará lo contrario. Todo hombre más o menos consciente tiene que reconocer que lo superior en todos los casos es lo que domina y no lo dominado. El cuerpo físico del hombre es un compuesto de elementos químicos como lo es cualquier cuerpo viviente organizado. Sin embargo, él es pasivo y no puede desarrollar actividad alguna si no es por la acción energética del deseo. Así que, siendo el deseo un cuerpo más sutil, tiene imperio absoluto sobre el cuerpo denso y por lo tanto tenemos lógicamente que reconocer la superioridad que esta vibración sutil del deseo tiene sobre la forma densa. Abro paréntesis, cuerpo físico. Cierro paréntesis. Ahora, el deseo está regido o gobernado por la mente, pudiendo ella hacerse sensible y desarrollar un gran imperio sobre él, mucho más cuando el yo conciencia que utiliza la mente ha sabido establecer la diferencia que hay entre el deseo y el pensamiento organizado. Por lo tanto, la mente organizada es superior al deseo en la misma proporción en que éste manda y gobierna el cuerpo físico. Por encima del pensamiento concreto, hay lo que pudiéramos llamar la mente superior, que es el instrumento inmediato del yo conciencia en el mundo de las expresiones de su poder creador para hacerlo sensible por la palabra hablada o escrita. Y por encima de esa mente superior se halla la conciencia actuante, que es el producto organizado que la evolución del yo conciencia ha logrado actualizar en el curso de las edades. La conciencia positiva del hombre se haya desarrollada en proporción directa con las experiencias que ese hombre, como real ser, ha logrado a través de la evolución. La diferencia existente entre los hombres se debe al mayor o menor esfuerzo hecho por cada uno de ellos en la conquista de estados cada vez más elevados. La ley de causación define y pone en claro el porqué de las diferencias entre los hombres. Un hombre de grandes capacidades o lo que pudiéramos llamar un superhombre no se debe al acaso, sino que él es el fruto del esfuerzo definido que ese hombre ha hecho para apresurar al desenvolvimiento de sus capacidades o facultades. Las diferencias humanas no son el fruto de un capricho divino que a pesar de la omnisciencia, que por una parte le reconoce la humanidad, por otra parte, sin reflexión alguna, acepta que ese ser omnisciente y justo crea a unos seres con capacidades y facultades extraordinarias y en cambio a otros los hace ignorantes y deficientes en todas sus facultades de expresión. ¿Dónde está la lógica que muestre la equidad y la omnisciencia de ese creador? Y es que las sociedades o corporaciones que tienen interés en cultivar la ignorancia de las masas hacen toda clase de esfuerzos por mantenerla subyugada y desorientada en todo sentido. La evolución que se observa en el alquímico laboratorio de la naturaleza abarca todos los planos de la misma y si esa evolución se hace sensible en el plano de la forma, en mayor proporción se desarrolla esa actividad en los cuerpos más sutiles como el alma, la conciencia, etcétera, etcétera. Conociendo esta ley de transformaciones, el estudiante de las leyes eternas que rigen el destino y la evolución de la humanidad debe trabajar conscientemente y activamente en el desarrollo de sus facultades en pro de sí mismo y de la humanidad en general. Cada hombre es y llega a ser lo que él se propone. En una sola existencia o vida sensible dentro de una forma, vemos que el hombre puede lograr grandes cosas según el esfuerzo que se ponga en conseguirlas y si esto es en una sola existencia, ¿cómo será el fruto extraordinario de cada una de ellas debidamente aprovechada? El hombre tiene dentro de sí las fuerzas necesarias que lo capacitan para colocarse día por día en estados más elevados siempre que él haga el esfuerzo necesario para el desenvolvimiento de las facultades que lleva en latencia. Lo que un hombre ha hecho, todos lo podemos hacer. Las facultades que poseen los seres más desarrollados de la raza duermen en cada uno de nosotros y es necesario hacer el esfuerzo para que ellas salgan a la superficie y sirvan para el plan de rápida transformación y evolución a que está llamada la humanidad. La voluntad es la facultad más poderosa de que el hombre puede disponer para abrirse campo en la dirección que él quiera. La voluntad no se logra ni por medio del dinero, ni por condición social, ni por ayuda externa de ninguna naturaleza. La voluntad es un don natural que el creador de todo ha puesto en cada uno de nosotros y es necesario sacarla, educirla, activarla, utilizarla, emplearla, ejercitarla para que ella se haga cada vez más poderosa. La voluntad se reafirma por actos y esos actos desenvuelven, modelan y vigorizan la energía poderosa de la voluntad. Hay muchos sistemas que pueden servir como instrumentos para el desarrollo de tan preciosa facultad, pero indudablemente hay un medio sencillo y de rápidos resultados siempre que nosotros empleemos nuestra voluntad para desarrollar y desenvolver ese mismo poder. Si un hombre quiere convertirse en atleta, tiene que empezar por ejercitar los músculos que naturalmente posee hasta el momento en que él va a empezar al ejercitamiento y sobre ese estado comienza él a construir o a desarrollar los músculos para llevarlos a la realización de sus aspiraciones. En las mismas circunstancias se encuentra el hombre que se propone desarrollar o desenvolver su voluntad. Él ya tiene en su poder un estado o capacidad de voluntad y sobre ese estado va a empezar su trabajo para lograr un rápido crecimiento de tan preciada facultad. La capacidad que un hombre tiene a su disposición en un momento determinado depende única y exclusivamente del poder de voluntad que él tiene acumulado para orar en determinada dirección. ¿Y qué es la voluntad? La voluntad es el sumum de los esfuerzos mentales que el hombre ha venido haciendo en una dirección determinada. De ahí que si disponemos de la voluntad para orar en una dirección nos disponemos de ese mismo poder cuando necesitamos obrar en una dirección en la cual nosotros no habíamos creado o encauzado nuestra mente. Lo ideal es capacitarnos para obrar, ser exponentes de energía que nos sirva para trabajar en la dirección que nos place o que necesitamos en cualquier circunstancia. Siendo nuestras capacidades y nuestro poder para obrar el exponente de nuestros esfuerzos mentales es necesario que utilicemos nuestra mente como que es el poder más activo para deducir o desenvolver nuestra voluntad. Muchas cosas buenas dejamos de llevar a la práctica por falta de acción y esto debido a nuestra indecisión, a nuestra pereza mental, a la falta de energía acumulada. Hagamos pues uso de la voluntad que poseemos, de la mente y de la palabra para impregnar nuestra naturaleza de acción creadora, positiva, de energía que podamos utilizar y sacar a flote en el momento deseado. Nuestros pensamientos y emociones se convierten en actos fundamentados en esta ley psíquica. Pensemos, pronunciemos con emoción, con entusiasmo y con energía la siguiente frase que ha de convertirse para nosotros como en la llave magna y secreta, como en el soporte mismo de nuestra voluntad en todos los momentos de nuestra existencia y sobre todo en aquellos en que la incertidumbre, el temor y la pereza tratan de apoderarse de nosotros. Digamos con énfasis, compenetrándonos de su sentido, yo soy, yo quiero, me atrevo y hago. Que esta frase sea el eje central de todas nuestras actividades, que sea ella la panacea que cure todas nuestras debilidades, que sea ella la llave misteriosa que haga surgir en nosotros las poderosas energías que llevamos ocultas y con las cuales podemos obrar siempre que las hagamos salir a la superficie. Digamos, yo soy, yo quiero, me atrevo y hago. Que esta frase nos sirva en la lucha contra nuestras debilidades, en la falta de acción y en fin, en todos aquellos estados en que las fuerzas pasivas y negativas de la naturaleza quieren apoderarse de nosotros. Digamos, yo soy, yo quiero, me atrevo y hago, hasta que todas las células de nuestra naturaleza queden saturadas de esa vibración. Pronunciemos esta frase antes de acostarnos, al levantarnos al mediodía, al caer de la tarde y en fin, en aquellas horas en que sea necesario hacerlo para sacar a flote nuestros poderes de acción. En un periodo de tiempo relativamente corto, nos habremos transformado en verdaderos dínamos de energía y de capacidad para obrar. Que el yo soy, el yo quiero, me atrevo y hago, sea el resorte poderoso que haga surgir en nosotros la omnipotencia de la voluntad. ¿Qué son los Rosacruz y qué enseñan? Por William Kelly Hace pocos siglos, el nombre Rosacruz era el tema obligado de las conversaciones en el mundo. Repentina y misteriosamente, aparecía en el horizonte mental para luego desaparecer de la misma manera. Por ese tiempo, se decía que los Rosacruz formaban una sociedad secreta de hombres que poseían poderes superhumanos, si no sobrenaturales. Se decía que eran seres capaces de profetizar futuros sucesos, penetrar en los más profundos misterios de la naturaleza, transformar mercurio en oro. Muchos hechos históricos parecen confirmar la verdad de tales narraciones. Los mismos Rosacruz no las contradijeron. Por el contrario, aseguraban que habían muchas leyes ocultas y poderes misteriosos de los cuales el género humano solo tenía un conocimiento insignificante y que permanecerían ocultos por muchos siglos para el común de la humanidad. Los poderes espirituales de percepción no están aún lo suficientemente evolucionados entre los humanos como para despertarlos a la percepción de las cosas espirituales. Si estos poderes estuvieran plenamente desarrollados, veríamos este universo poblado de seres como nosotros mismos de cuya existencia no teníamos conocimiento. Lo veríamos lleno de manifestaciones de vida cuya sublime belleza sobrepasaría la más exaltada imaginación del hombre. Aprenderíamos misterios tales que ante ellos sería insignificantemente fácil el arte de la fabricación del oro. Verdad es que había falsos Rosacruz en la Edad Media y así como también es verdad que hay falsos cristianos hoy. Los pseudo-Rosacruz eran muy numerosos, mas encontrar un verdadero adepto no era cosa fácil. Para ello era necesario pasar por una larga preparación física y moral. En algunos pueblos el ser Rosacruz era motivo para ser perseguido, apresado, encerrado en inmundos calabozos y torturado con la mira de arrancarles sus secretos. Pero ningún provecho, nada absolutamente, ganaron con tales persecuciones, porque las cosas divinas no pueden ser reveladas a aquel que carece de la capacidad necesaria para comprender revelaciones tan sublimes. El nazareno dijo, No arrojéis las margaritas a los cerdos, ni preparéis un lecho de rosas para un asno. Nadie puede ser instruido en la manera de usar poderes espirituales que no posee, y nadie poseerá tales poderes si no se torna espiritual. Tratar de instruir a una persona no espiritual en los misterios de la alquimia es tanto como si hiciéramos esfuerzos para enseñar a un animal la manera de usar el razonamiento humano. La intelectualidad no es idéntica a la espiritualidad, es simplemente una consecuencia de la actividad espiritual en su estado incipiente. Aunque los antiguos Rosacruz eran hombres que habitaban cuerpos visibles y mortales, eran seres de tan elevado desarrollo espiritual en los cuales los poderes ocultos, latentes en la constitución de todo hombre, se manifestaban en tales términos que podían controlar la acción del principio universal de vida y obtener dominio sobre ciertas fuerzas secretas de la naturaleza. Por esta razón, eran capaces de efectuar fenómenos de tal magnitud que necesariamente tenían que aparecer como increíbles o milagrosos a aquellos que no poseían esos mismos poderes. El desconocimiento de las fuerzas secretas de la naturaleza es la razón del fracaso de todos los científicos modernos y de todos los estudios históricos en relación con la verdadera naturaleza de los Rosacruz. La orden Rosacruz existe hoy con la mira de ayudar al hombre a desarrollar sus facultades latentes y para investigar las profundas leyes de la naturaleza y sobre todo para establecer sobre la tierra el verdadero cristianismo. La orden Rosacruz fue traída y organizada en Europa en el siglo XIV por Christian Rosenkreuz, un mensajero de la gran logia blanca de las divinas jerarquías que guían a la humanidad por el sendero de la evolución espiritual. La orden Rosacruz es una de las siete escuelas de misterios menores en el mundo. Sus doce hermanos unidos al decimotercer miembro, el maestro, no tienen organización material y por lo mismo su labor es desconocida para todos excepto para el iniciado. Este número está en armonía con un patrón cósmico explicado en los doce signos del zodiaco agrupados alrededor de un centro común, el sol, Jacob y sus doce hijos, Cristo y sus doce discípulos. Sabemos que todas las otras escuelas de misterios menores, así como también las cinco escuelas de misterios mayores, tienen igual número de adeptos que son doce hermanos y un maestro para completar los trece. La orden Rosacruz no es una religión, es una escuela que enseña una filosofía espiritual que puede definirse como un cristianismo místico. Ofrece una completa y profundidad interpretación de los puntos vitales de la religión cristiana cuyo credo ha sido obscurecido. Trabaja en armonía con la iglesia y no en oposición a ella. Cristo es el eje de sus enseñanzas. Nos dice que en la crucifixión, él se hizo habitante del espíritu planetario de la tierra y como tal tiene siempre que ayudar a la humanidad en su evolución espiritual, sin cuya ayuda fracasaría y todo sería perdido para ella. Por consiguiente, los Rosacruz afirman, como lo afirma la iglesia, que Cristo fue, es y será la sabia del mundo. La filosofía de Rosacruz acepta la Biblia no como un libro infalible, como se pretende, sino como una de las sagradas escrituras dadas a los pueblos del mundo y como tal contiene para nosotros los occidentales, la luz espiritual y la dirección que especialmente necesitamos. La filosofía de Rosacruz enseña el renacimiento y la ley de consecuencia. Presenta estas doctrinas explicando la manera como evoluciona el alma. Cada vida en la tierra es considerada como un día de escuela. La tierra es nuestra escuela de experiencia a la que regresamos muchas veces, no indefinidamente, sino hasta cuando todas sus lecciones hayan sido aprendidas. Entonces, nuestra evolución será gradualmente transferida a otros planos de mayor elevación. A la ley de renacimiento está inseparablemente unida la ley de consecuencia. Su acción está expresada en la frase, cosecharás lo que haremos. Así, hoy como física, mental y moralmente, según hayamos trabajado en años y vidas anteriores. Por la misma ley, seremos en nuestra próxima vida lo que hagamos por nosotros en la presente. Nuestro carácter decide nuestro destino. Por la comprensión de esta ley, nos capacitamos para descubrir el ritmo de la vida y para ordenar justicia y bondad en un mundo en que las penalidades, los sufrimientos, la ineficacia y las desigualdades parecen negar la existencia de un benéfico plan o destino. El renacimiento y la ley de consecuencia constituyen una de las más importantes enseñanzas predicadas hoy por los Rosa Cruz. Esta es una enseñanza de que necesita grandemente este mundo lleno de confusión y de tribulaciones. Es una enseñanza de esperanza y de responsabilidad y una vez comprendida, dará a los conocedores de esta ley frescos incentivos y renovado poder para esforzarse siempre en adelantar progresivamente en el glorioso negocio de la vida. Continuará. La botánica y la ciencia oculta. Continuación. Todos los filósofos y científicos han llegado a la conclusión lógica y necesaria de que únicamente existe en la naturaleza una sola sustancia a la cual la ciencia ha dado el nombre de éter. Este éter primordial y único es el creador, modelador y transformador de todo lo que existe. Los científicos creen que este éter es uniforme en su naturaleza. En cambio, los ocultistas saben que este éter no es homogéneo, sino que está compuesto de cuatro modalidades diferentes llamadas éter químico, éter de vida, éter luminoso y éter reflector. Estos cuatro éteres en sus combinaciones han llegado a formar todos los cuerpos constituidos de la naturaleza. De estas cuatro potencias surgen los ochenta y tantos elementos que la química ha logrado catalogar. Vale observar que los antiguos consideraron a la Tierra como un cuerpo más o menos sólido soportado por cuatro elefantes y los astrónomos modernos se han reído mucho al descubrir en este símbolo el concepto que los antiguos tenían de nuestro planeta. Pero hay que advertir que aquellos sabios tenían un conocimiento más justo y más real respecto a la Tierra. Para ellos, los cuatro elefantes que la sostienen en su símbolo son nada más y nada menos que las cuatro modalidades del éter cósmico en su condensación como forma. La medicina hermética se fundamenta en el conocimiento y análisis de esas cuatro fuerzas y la forma en que ellas entran en la composición de los cuerpos. Para los hermetistas, la medicina se reduce a conocer la manera como estas fuerzas obran en cada uno de los cuerpos organizados. De allí, que para Celso, conociendo esta ley, aplicara sabiamente las sustancias convenientes en cada caso tomadas directamente del alquímico laboratorio de la naturaleza. Las plantas encierran en sí estos cuatro elementos y el arte está en conocer la potencia predominante en cada una de ellas. Así como el diagnóstico exacto se fundamenta en la misma ley saber cuál o cuáles son los elementos predominantes en el organismo del paciente. Y se puede decir que con estas dos orientaciones bien definidas, el asunto de salud en cada caso particular queda resuelto. Para poder llegar a una conclusión exacta, el hermetista se vale de la astrología y por ella puede comprobar cuáles son las energías electromagnéticas que obran en cada organismo buscando su exceso o su efecto, para encontrar por este medio las tendencias orgánicas y el equilibrio que reina entre ellas. Siendo las enfermedades debidas al exceso o defecto de uno o más de estos éteres, es relativamente fácil para el hermetista llegar a las conclusiones exactas por la ley de correlaciones y analogías. Indudablemente en un porvenir no lejano, la ciencia oculta se habrá abierto campo en la conciencia de la humanidad y la medicina llegará a ser una ciencia positiva que con sólida y definida orientación pueda resolver todos los problemas que se le presenten. La tuberculosis, entre paréntesis tisis, es debida al debilitamiento del éter de vida. Este éter está influenciado por Marte y la Luna y es lo que en lenguaje corriente se suele llamar cuerpo vital. Muchos son los tratamientos que se han empleado para curar dicha enfermedad, habiendo fracasado prácticamente todos ellos. Sin embargo, la botánica nos da a conocer una planta maravillosa para estos casos y que usada con constancia no ha fracasado. Esta famosa planta está justamente influenciada por Marte y la Luna. Nasturtium officiale. Los berros. Los berros tienen propiedades depurativas, diuréticas y fortificantes. Esta planta contiene hierro, azufre y yodo en grandes cantidades. Para el caso en referencia se toma un vaso de su jugo en ayunas. Para activar el tratamiento el paciente debe alimentarse también con ajos, aspirar el aceite esencial volátil del mismo. Es necesario tomarlo crudo. Los berros debieran utilizarse en la misma proporción y cantidad con que se utilizan las lechugas, ya que los berros son más importantes para la economía en general que aquellas. Son los berros, tal vez la única planta que tiene a un mismo tiempo las virtudes de purificar y fortificar en alto grado. Continuará. Así florecerán tus rosas. Extracto de rosa esotérica. Busca lo esencial. ¿Sabes tú qué es lo esencial, lector querido? Escucha. Todas las cosas de la naturaleza, todo cuanto ves y no ves, todas las formas cristalizadas y aún aquellas que tu pobre retina no alcanza a divisar, tienen un punto esencial, una substancia íntima, un espíritu alado, inconsútil, por el que viven y se desenvuelven. Todo lo demás es secundario, accesorio, no inútil porque la inutilidad no existe dentro de la magna obra del universo. Son medios, vehículos, portadores, si se quiere, de lo esencial. El medio es perecedero, pertenece a nuestra tierra. Lo esencial es eterno, pertenece al cielo de nuestro espíritu. Busca, por lo tanto, lo esencial. Si para ello aceptas estas siete reglas, apréndelas y prácticalas. Tu cruz se hará más llevadera y la rosa le prestará su sagrado perfume. Primera Segunda Tercera Aprende a respetar la opinión sincera de los demás. Si hayas error, con cordura, con sensatez, con respeto, hazle ver la tuya más autorizada, pero nunca les desaires. Lo esencial y lo divino hablan también por los demás hombres y solo es cuestión de evolución que se acerque más o menos a la verdad. Así florecerán las rosas sobre tu cruz. Cuarta Sal diariamente al aire libre y admira la naturaleza. Alégrate y regocijate del sol, del cielo, del ambiente, de las flores, del mísero gusanillo que se arrastra a flor de tierra. Observa que en todo ello existe la divinidad y en todo aliento lo esencial. Así florecerán las rosas sobre tu cruz. Quinta Sé fiel para tus amigos y así tendrás amigos fieles, porque dentro de ellos estás tú. Aunque aparentemente eres una entidad separada y aislada, no eres más que una expansión de lo divino. Medítalo, compréndelo y ajusta tu comportamiento a esto mismo, buscando en todo lo esencial. Así florecerán las rosas sobre tu cruz. Sexta Relaciónate con todos, pero debes preferir a aquellos que sepan más que tú, para extraer de ellos la substancia de lo que han aprendido. Entonces los conocerás y los amarás, y tu observación te hará ver que son como tú, pero que lo esencial, lo divino, es lo que saben y no lo sabes tú. Así florecerán las rosas sobre tu cruz. Séptima, concéntrate todos los días. Estudia si tu atención se ha detenido en las cosas accesorias, en las secundarias. Haz siempre un examen de conciencia y respóndete a ti mismo. Si no pudiste estar atento a lo esencial, cuida de enmendarte para buscar todos los días esa esencia divina que huye en todo lo existente. Porque así progresarás y serás feliz, y así las rosas florecerán sobre tu cruz. El ángel de la guarda Un ángel castigado me guarda y me conduce librándome del bien. Habíamos perdido los caminos del cielo y Dios era yo mismo, pugnando por saber. Por nuestro orgullo un día seremos perdonados, el ángel me decía, nimbándome la cien. Fáciles fueron todas las cumbres al ascenso, mas vana fue la gloria e inútil el laurel. Allí que en toda cumbre sólo aguarda un abismo, y era allí en el abismo donde estaba el placer. El ángel descendía llevándome en sus alas, y fuimos malos, malos, acaso sin querer. Los ángeles caídos nos vieron una noche, llegar a la que larre en busca de la fe. Bendito sea el pecado que todo nos lo ofrece. Aullaban las diablesas rezando a Lucifer. Hervía en los brebajes la duda milenaria, la noche metafísica ardía en el quinqué, y entre un acoplamiento de brujas y de arcángeles se erguía la serpiente y se hizo la mujer. Amando mucho un día seremos perdonados, el ángel me decía, y el mal era un edén. La locura de todas las ciudades malditas volvía en nuestros ojos eufóricos a arder. Del árbol de los males las pomas se caían sobre la tierra en fuego para calmar la sed. Saturno con su anillo desposaba a las vírgenes, y en cada grito un alma perdió su doncellés. El ángel descendía llevándome en sus alas, y fuimos tristes, tristes, sin comprender por qué. Mas tras de haber jugado la túnica de Cristo para ceñir de púrpura un cuerpo de mujer, una mujer llorando nos contempló una tarde llegar hasta su llanto en busca de la fe. Llorando mucho, un día seremos perdonados, el ángel me decía, y el llanto era ya el bien. Tembló toda la tierra con la primera lágrima, y había en nuestros labios una oración de hiel. El ángel ascendía llevándome en sus alas, y fuimos buenos, buenos, acaso sin querer. Compendiará mañana mi grito, un universo. Luzbel, Luzbel, Luzbel. Han vuelto a ser azules tus alas otra vez. Alberto Ángel Montoya ¡Gracias! ... ... ... Gracias.